Música Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al productor rural. Horacio Rodríguez es productor lechero del departamento de Florida, vicepresidente de la Sociedad de Creadores de Holando del Uruguay. Vamos a hablar justamente con Horacio a propósito de lo que será esta edición para el Holando, esta Expo Prado 2023. Sí, yo creo que sí, realmente pensamos que va a ser un buen prado, ya está ahí una notación de más de 60 animales, creemos que van a dar 60 más o menos histórico, y bueno, esperemos que se va a hacer un buen prado, va a ser un buen prado, y bueno, esperemos que nos acompañe un poquito el clima, ¿en qué te digo el clima? Porque con todo esto que está sucediendo hoy con el precio, lamentablemente, y hoy tenemos una baja de Fonterra de vuelta fuerte del 11%, realmente el productor está disminuido, la industria todavía no ha pasado la baja, pero se supone que va a ser. Y bueno, estos momentos, los que tenemos algunos años más, ya lo hemos vivido eso otra vez, y bueno, va a ser una buena, creemos que un buen prado, una buena jura, el jurado es brasilero, Claudio Aragón es el jurado, es un creador y un experto en la raza, digamos, y bueno, jurado internacional de Brasil. Y seguramente la apuesta de Holando va a continuar, no importa los momentos y las circunstancias. Sin ningún tipo de duda, Uruguay va a ser un país lechero, eso no tenemos duda, y bueno, estas cosas las vamos a pasar muy seguido, porque es así. Al ser tomadores de precios, digamos, el 70% de la leche se exporta, al ser tomadores de precios, estamos totalmente, digamos, en el mundo hay 6 países que exportan, digamos, y 6 o 7 que compran, así que el resto son marcados internos, y bueno, marca un poco el promedio, pero bueno, estas son las realidades. Horacio Rodríguez, vicepresidente de la Ciudad de Creadores de Holando del Uruguay, productor del Departamento de Florida, también hizo referencia a las recientes aguas caídas en prácticamente todo el territorio nacional, y esperando indudablemente la primavera para mejorar la rentabilidad del sector en un momento realmente difícil. Es un momento complejo, digamos, complejo de hoy para mañana. Hasta ayer, digamos, vivimos un momento complejo con el clima. Lamentablemente tuvimos que gastar de más de lo que gastábamos normalmente el verano pasado y otoño, porque nos quedamos sin fibra, pero bueno, los que pudieron dar de comer realmente, las producciones que ha habido hasta ahora han sido muy buenas, por lo menos en el caso personal, batiendo récords de producción, y hasta ahora venimos con un precio bueno. Bueno, ahora aparentemente se va a complicar, y bueno, lo otro que me queda como cosa buena, en reuniones que hemos tenido con compañeros de grupo que están en industria, lo que han mencionado es que la preocupación mía, por lo menos, y de muchos, es que no suceda lo que pasó en el 2014, que esa baja se pronuncie por 4 o 5 años, eso es grave. Por lo menos todos proyectan o pronostican de que va a ser corta. Yo creo que tampoco es fácil proyectarlo, pero bueno, esperemos que así sea, que nos ayude el clima en esta primavera y que se retome el mercado internacional, eventualmente es China quien sale a comprar y levanta los precios. ¿Hay muchos productores comprometidos con esta situación? Sin ningún tipo de duda, yo ya te lo mencioné, o sea, todo el endeudamiento que se hizo en el otoño y primavera, hay un número que Martínez de Zavala manejó en Fucrea, que eran los 300 dólares por vaca masa, que era lo que se gastó, más lo que hay que recomponer de pastura, y bueno, es un número que más o menos a todos nos calza, más o menos, depende de la vaca que tengamos, y eso, la mayoría, son deudas que pasamos hacia la primavera, eventualmente en algún tema de banco, pero son deudas que están en la primavera y que, bueno, va a haber que buscarle la vuelta y pasarlas hacia adelante, digamos. Es un poco, no es nada nuevo, es la realidad de la lechería y siempre fue así, ¿no? En estos momentos, porque lo peor que se puede hacer en la lechería es dejar de darle a comer a las vacas o dejar de plantar pasto, digamos. Esas cosas hay que hacerlas. Y bueno, esos son los momentos difíciles. Y que un productor deje de ser productor de la lechería. No, no, indudablemente que sí, indudablemente que sí. Yo estoy seguro que le echaría a ver, pero bueno, lamentablemente cuando vienen estos vaivenes, se pierden productores, más de lo normal, no. En el correr de los días vamos a seguir dialogando con diferentes integrantes de cada una de las razas que se presentan en el marco de esta edición. Son muchísimas, bovinos, ovinos, equinos, suinos, en fin. Vamos a estar dialogando en los próximos días para conocer detalles de cómo se prepararon y cómo vienen para esta edición de La Rural del Prado. Vamos a volver a las 19 horas en el informativo central de Canal 5 y mañana tempranito a las 7 y media, como hace 41 años, en la pantalla de la televisión pública en el marco de los 60 años del canal. Buena jornada, que pasen muy bien. La Rural del Prado La Rural del Prado La Rural del Prado La Rural del Prado ¡Gracias!